Es re incómodo yo voy a hacer eso No, pero tiene las carpas a dos, si se siente un calor, no iba a la madre, ¿así se siente mucho frío? Acá sí, no Normal Normal Porque si usted sí tiene frío o no? Calor No, la gente me molesta ¿Hala bien? ¿Por qué? Porque tiene una de las carpas a dos Ay, que no se quejen, no, que no me subo yo, me puedo estapar A mí sí me gusta correr más del carro Hola Nico, qué güero Vamos a comprar un candadito para la carpa Yeah Sí Ojalá también esté así en... en Suezca Parce es... ufff, qué rico el sol, parce Pero que no se va a dar frío Si algo quemamos, libros Oiga, quieres ir así, ¿no? Super ¿Qué película es? Animales fantásticos ¿Te la viste? Sí ¿Qué tal? ¿Una mierda? Una mierda Obviamente tiene que ser una mierda Reconoce que esto hacemos Mira Estamos en la granja Llegamos a Suezca El candado con la llave de tu corazón Vamos hacia allá Y yo vivo como 140 cuadras hacia allá Que chimba perro Guau Bueno, lo bueno es que este tema de mañana es como una bestia Es cierto Vamos a llegar a toda la mierda Buena perros, llegábamos Vamos allá ¿Los ansías allá? Sí, vamos Pero... de una o descansito O... o plones Hola amigos del enemigo Estoy aquí con... Daniel El fan número uno de... Arbol de Bosa Y acabamos de llegar a... Guatavitalusa Que ahora ya no es en Guatavitalusa Sino en Suezca Guatavitalusa A Suezca A Suezca A Suezca A Suezca, sí, yo sé Uy, qué chimba ¿Qué bon Pablito, cómo está? Es mucho más grande de lo que se ve en la cámara Es como gigante Y pues nada, estamos como caminando a buscar donde putas es el sitio Uy, llegó el sujeto más guapo de la región Ay, hola Oiga, qué grosería Marica estuvo muy, muy áspero ese viaje Ah, qué delicia ¿Desde qué hora soy, no? ¿No quedaste con mi mamá? Pabllo me levantó a las ocho Y ayer llegué a mi casa a las cinco Pero pues es un huevón Yo le dije que no se volviéramos a las tres Me emborraché un poquito y todo Pero no, sentí... Estoy... estoy feliz, huevón ¿Cuánto demoraste? ¿Cómo son a mí? Pues para, es que hicieron el resto de paradas Además, yo y yo Entonces tuvimos que parar como en una bomba Para la técnica para comer mazorca ¿Queréis mazorca? Uy, sí ¿Qué pasó? ¿Tú? ¿Tú? ¿De él? Ah, sí, me dios ¿Tú cuál eres? ¿De dónde? Yo soy el enemigo Yo soy Daniel ¿El enemigo? ¿Pero es qué? Nicolás Gutiérrez Y yo soy Juan Antonio ¿Y tú eres Juan Antonio? Sí Nicolás, Juan Antonio ¿Y tú? Y yo soy Daniel Jiménez ¿Cómo? Listo Listo, siguen Gracias Sí, resto Bueno, acabamos de entrar Yeah, yeah, yeah Está una chimba el sitio Pueden apreciar el paisaje detrás de mí Marica tienen un iglú Hay dos escenarios No, esto está muy bien organizado Chaco ni está parqueando Ahí la esquina Está una putería ¿Va a ser un frío ni el berraco? No, ni el puer puta Yo ya tengo frío Sí, obvio Y yo tengo una gripa Oye, mira Toca pillárselo a las comidas Pero no son cocheros No son cocheros Pero bueno Bueno, pillen Escenario uno Escenario dos Bueno, ahorita vamos a buscar el spot El spot Para agampar ¿Cierto? Sí Yeah Y pues nada Ya hay como fogaticas Hay muchas carpas La vieja de las mazorcas Dijo que había Que iban a vender Como cinco mil personas En bici eran dos mil Más o menos Parse, solo en bici eran dos mil Uy, mi perro se quema un poquito Marica, la peor historia de la vida Hola Antonio Hola Pablito Mar parido Pablo De la carpa Bueno, vale Ana Pues es preferible que ayudes A que grabes Cállate Yos 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 Hola, perrito. ¿Cómo vas? Oye, los maestros. Hola. Si me entiendes, no te preguntas. Si lo puedo hacer, si me gustan. La, 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 la. ¡Gracias! 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 Música Música Q ya es el día siguiente el USA Fest son como las 11 de la mañana me acaba de levantar mis compañeros de cuarto no tengo ni puta idea de donde están pero bueno se durmió bien no hizo frío porque teníamos goteras de hecho al manes y un charco ahí horrible y no teníamos nada solo teníamos como una cobija pero bueno nada, ahora voy a salir a ver que onda desayunar y a ver donde están estos manes que rabones nosotros no se arruinan lasañas viejas a lo bien, ahorita pues es que la promoción era pizza y lasañas gratis con la pizza las dejamos completas los hippies en su hábitat natural estamos esperando el bus me pegó un tiro si no, no es para acá si no, hay sillas que por favor, graba si no para entonces ahí estoy grabando vean allá hay un simbolito que dice como motel, la esperanza por su esca hotel vamos va a mirar si hay sillas rápido eh, por favor páranos bebé páranos bebé oh pregúntale, pregúntale sí, dale, claro gracias 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 bueno, ya nos estamos volviendo a Bogotá estuvo chimpito hizo mucho frío y luego mucho calor sí, que conorrea o sea, en serio ayer estaba como menos 10 mil grados y ahora está como más 800 mil millones pero sí no, 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 no sí, dale, claro chimpito ¡Suscríbete!